Se ha registrado para la autoridad portuaria, va en la misma línea que lleva a Inés, que va en el escrito que se ha estado en la orden de gobierno. Se define que la autoridad portuaria en el ejercicio de sus funciones inmovilice el carguero borco y revise los contenedores de la embarcación a la llegada y antes de su salida. A efectos de que no lleguen a Israel para seguir con el genocidio que se lleva a cabo con el pueblo de Gaza y todo el pueblo palestino. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre del Río del Mar! ¡Viva! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! Libre, libre, libre Palestina Libre, libre, libre Palestina Libre Palestina, sin opresión sionista Libre Palestina, sin opresión sionista Hemos sembrado la tierra, el trigo ya se cosecha, el limón maduro está, verde oliva brotará. Todo el mundo entero conoce nuestro suelo, todo el mundo entero conoce nuestro suelo.